Ya no soportaré ni un minuto más Voy a escaparme de aquí para poderte abrazar Ya sé que fue un error, imperdonable Pero las cosas son así, no voy a dejarme morir Sé que robé para ti, no me importa decirlo Lo haría una y otra vez si lo pidieras Que el amor es más fuerte, necesito tenerte Sé que robé para ti, no me importa decirlo Lo haría una y otra vez si lo pidieras Que el amor es más fuerte, necesito tenerte Iré a buscarte, esperaré la noche Y mis cadenas cortaré y seré libre Y al entraré en la sombra, entre la niebla Me escaparé para estar contigo Sé que robé para ti, no me importa decirlo Lo haría una y otra vez si lo pidieras El amor es más fuerte, necesito tenerte Sé que robé para ti, no me importa decirlo Lo haría una y otra vez si lo pidieras El amor es más fuerte, necesito tenerte Yo robé para ti, no me importa decirlo Yo robé para ti Si, no me importa decirlo Gracias.